Alexis Rojas Ay papá Ay mi madre Que es esto Póngale un tuquiti taquiti Un tuquiti taquiti A las águeras cibaeñas Que ayer le dieron pau pau A los toros del este Y en el corral Agarraron y le picaron Le picaron los cuernos a los toros Póngale un tuquiti taquiti A los Giants Los gigantes Que están cogiendo las rachitas Están cogiendo el jueguito Cuídense Y vencieron al Lisey Ay me da risa Póngale un tuquiti taquiti A los frecos Atrevido e irrespetuoso León del escogido Que ganaba su tercer partido en línea Ahora después de viejo ganando partido Tuquiti taquiti para ellos Mañana Deportiva Después del toquititáquiti los buenos días a... ¿Y qué es esto? A los terreros ¿Cómo vamos a decirlo así? Los buenos días a los terreros David y Satosky Saludos ingenieros, saludo David Saludos Dilcio, Alexis y a la amable audiencia de este espacio David Terrero, cuéntanos Saludando señor Satosky Terrero, señor Máximo Díaz señor Dilcio, señor Alexis Rojas a toda la amable audiencia bendiciones para todos en este bonito día que Dios nos ha regalado para compartir con todos y cada uno de ustedes Así mismo es El ingeniero ¿Qué pasó? ¿Cómo te digo? ¿Cómo yo definiría eso? Porque no es como pujando en contra ¿Puede ser? No, 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 no Dice que sorprendido Y diciéndole que después de viejo pero han ganado tres Satosky en mi corazón Pero han ganado tres Ahora yo te pregunto ¿Tienen vida? ¿Sí o no? Matemáticamente hablando Matemáticamente hablando Tienen vida Entonces Entonces Tienen mucha vida Pero cuál es Más de lo que me esperaba Más de lo que me esperaba Más de lo que me esperaba Usted probablemente Yo no sé si Es que son tantas emociones Que confluyen Encontradas No sé si usted quiere que pierdan Para que no le tuerzan El vaticinio Para que no le doblen El vaticinio O si usted quiere Que ganen Por su fanatismo Por su sangre roja ¿Eh? Por su afición Por su Veneración Hacia ese equipo Los leones recogidos Esa es la forma Que yo lo escucho Cuando usted habla Yo no sé si es porque yo sé Lo que yo sé De usted Y ese equipo O simplemente es porque Es tan visible Que barbaridad Mira hay un problema No es que tenga un sexto sentido Ni nada por el estilo Pero la gente sabe Cuando hay gente Comunicadores Que hablan Y la gente no es tonta Y se le ve Que es gritando Que están Mire Que es gritando Que están Oye Usted sabe que navidad Es un tiempo de reflexión Que barbaridad La navidad es un tiempo De amor De paz Oye ahora 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 yo voy a decir algo Yo siempre he sido honesto Aquí en Mañana Deportiva Alexis Dilcio Pero que no es yo Dilcio Le voy a decir algo Con toda honestidad Puede tener razón Lo que está diciendo Esa tos Míralo ahí Oye ahora Mucha ¿Qué está pasando? Porque Te dio un título ahí Tampoco te cobra Es como Es como La canción de Gilberto Santa Rosa Me dice el corazón Pero me grita la conciencia Es decir Yo tengo ahora mismo Tú estás hablando Pero tú no tienes seguridad De lo que va a pasar Porque es verdad Porque yo quiero Tú no tienes seguridad Yo quiero que mi vaticinio No se rompa Qué bobillo ¿Entiendes? Yo quiero que mi vaticinio No se rompa Pero también en el fondo Muy en el fondo Usted quiere que gane Por supuesto Yo quiero que gane Míralo ahí Yo no soy un psicólogo Sí, yo quiero que gane Yo no soy un psicólogo Es verdad Y es el problema que él tiene Porque tiene demasiados años Conociéndome Ya conoce a mi monos operandi Claro Ya va a ver que tengo Que alejame de él Porque sabe demasiado Sabe demasiado De mi comportamiento Y es verdad Sí, sí Yo me siento como un poco Como que tres en línea Primera vez Que ganan tres partidos en línea Tres en línea Tres en línea Y de manera como Y de una manera Como convincente No, pero convincente No te dices Pero mira Si ese escogido Hubiese jugado así En la primera En el primer mes de juego Tú hubiera En los primeros lugares Jugando así Porque no tenía que jugar No tenía que jugar A la perfección Porque el problema Del escogido fue La ofensiva No bateaban Porque ellos tenían picheo Sí Y ahora Y ahora están ligando Pero eso era Eso era Ingeniero Porque ese picheo Ha estado ahí Siempre ha estado ahí Exacto Y ha sido un picheo Consistente Durante toda la temporada Claro El problema es Que no juegan bonito Tampoco Exacto No juegan bonito No juegan bonito Defensa y bateo Sobre todo el bateo Corren mal Sobre todo el bateo Oye yo he visto gente Atrapada En tercera Y en honda El escogido Y en rondado Óyeme ¿Cómo es? Todavía no está corriendo Pero claro que sí Sí todavía está corriendo mal Claro que sí Pero bueno La cuestión es Que el ingeniero Todavía no le puede descartar Ni nadie Y antes de ayer No ayer Cuando jugaron Se vio un estadio animado Y se vio una fanaticada Animada El domingo Es correcto No estoy hablando de ayer Ayer estaban los fieles Ahí estaba mi pai Amaro Siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel Como dicen los marines Norteamericanos Y Y la verdad es que Amaro es un gran fanático De los leones Que siempre está ahí Día tras día En un momento como que no le vi Un momento de la sequía No le vi Pero bueno Hay esperanza Y la esperanza Como dicen Es lo último Que se pierde Están dañando Están metiendo jabón Al Sancocho Bueno Yo no sé Si están metiendo jabón Yo sé que Frenaron a un equipo Como las estrellas Que venían con Un tremendo ímpetu ¿Verdad? Con un segundo aire Vamos a decirlo así Y ayer entonces Los gigantes Le ganaron Tres por cero Otro al banqueada Ya van como 22 O 23 A los tigres del Licey Y las águilas Vencieron 5 por 3 A los toros Con dos honrones de Ciri Del este Sí Ciri metió Ah fueron tres Dos de Ciri De Marcelo Las águilas Al día de hoy Entonces una vez más Están En la primera Posición Del stand ¿Dónde van a perder? Un juego de diferencia De los tigres del Licey ¿Dónde van a perder? Que han perdido Tres en línea A todo el mundo Se le ha metido Su guabineo Se le ha metido A todo el mundo Porque se le metió Últimamente a las águilas Que llegaron a perder Cuatro en línea Sí, sí Y después cinco de seis Y la verdad es que Ahora a los tigres del Licey Que han perdido Tres partidos De manera consecutiva Después de un brinco bueno Tras la segunda Llegada De José O Eso es así Mira Con relación a los leones Como bien dice Satosky Pues no está Matemáticamente descartados Cuatro partidos por jugar Cuatro partidos Su número de eliminación Sigue siendo dos Sí, exacto Una victoria de las estrellas Y una derrota de ellos Entonces Están a cuatro La cuestión es que no pueden perder No pueden perder Ahora eso sí es difícil Y ahí va Y ahí va Ese es el problema Que solamente han ganado dos En la ruta Dos Ajá, eso es así Si mal no recuerdo Dos Eso es así Dos y veinti Entonces el detalle es Que están a tres Para forzar el play Pero No del más lejos En el caso Vamos a hablar de los toros Que están más cerca de las estrellas Que los leones De las estrellas Pero le han dado Mucha oportunidad Entonces es que tenemos que hablar De manera objetiva Evidentemente Lo que pasa es que aquí hay una corriente escogidista Muy profunda Que tendencia el contenido nuestro Y no podemos hacer eso Tenemos que brindar un contenido variado Diáfano prolijo A nuestra audiencia Claro En el caso de las estrellas Una corriente Está a mi volta Uno, dos Y la gente llama Ahora mismo Señores miren Ahora mismo Este espacio Por medición propia Por ejercicio de observación Cuidado Recibe más llamadas de escogidistas Que de liceístas Y de aquiluchos Que han estado Durante todo el torneo En la punta Por eso mismo Nos estimen tantas llamadas Entonces eso te deja a ti Que la gente Lo que está acostumbrada A lo negativo Siempre Exacto Siempre la gente No aplaude lo positivo La gente está acostumbrada En una era digital Que lo ha cambiado todo Donde todo el mundo Se hace la víctima Y todo Por ahí es que comienza En enero Nadie celebra lo bueno Nadie imita lo bueno Nadie retuitea lo bueno Nadie coopera con lo bueno Nadie coopera con lo bueno Es así Psicológicamente Me voy más lejos Me voy más lejos A veces hasta Información Hay informaciones Lamentablemente Desaparece una persona Que tal vez no desapareció Si no se fue por ahí Desparranda Sí Pero cuando aparece Nadie pone apareció Y la gente se queda con la Sí hay una cuenta Muy irresponsable En ese sentido Hay una cuenta Irresponsable Pero cuando viene Cuando viene Sí porque si tú retuitea Si tú retuitea En tu afán ¿Verdad? En el buen sentido De la palabra De ayudar De ayudar Cuando usted se entere Que aparece Entonces usted tiene Que también Exacto Para darle la tranquilidad Para ya usted Cerrar Yo siempre lo he dicho Odircio Cada quien ahora mismo Es un periódico Cada quien es un canal De televisión Cada quien es una emisora De radio Y cada quien Por vía de consecuencia Es su propio director Su propio redactor Su propio editor Es así Cada quien es un medio Andante Claro Y la gente no termina De comprender eso Ese es el poder De las redes sociales Lo que las redes Han conferido A la humanidad Estás muy nítido Estás luz Estás luz El día libre Ingeniero El día libre Ni tan libre Ni tan libre Porque yo te vi Muchacho Te había apagado El día entero Te había apagado Y tirado a la calle Hoy por el mismo camino Pero bueno Siempre dicen Que le regalan Y me dijo uno Que se me veía La bonanza Pero tú no ves A las 6 de la mañana Ni a la hora que Ahora usted tiene Unos flow Usted se ve Unos flow No Eso es lo que tú no ves Eso es lo que tú ves Usted no hace Vultos en las redes Pero usted se ve Unos flow De redes Yo soy gente de redes ¿Eh? El proceso No va a llegar Claro No Y todavía Y todavía No sigue trabajando Como si fuera ayer Con relación A las estrellas No 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 Satosky Terrero Ha sido la persona Que en los 18 años Que tengo conociéndolo Yo nunca he visto A nadie que no le haya puesto un apodo Es decir Óyeme Óyeme Todo el mundo Que A toda persona Que se atosky Hablar Le ha puesto un apodo Alguna vez en su vida A todo el mundo Oye No te preocupes Tú no estás exento A todo el mundo A mí me ha dicho A mí me ha dicho Calígula 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 ¿Cómo calígula? Hasta eso Pues yo te estoy diciendo Ah pues usted cree que es de día a hora Ah pues usted cree que es de día a hora Muchacho Ay Dios Se cree que es desde ahora que se está acá Adelante David Terrero ahora Para que me aporte el dato que iba a aportar Con relación a las estrellas Cuatro partidos escogidos en la capital Perdón, en San Pedro Águilas en San Pedro Águilas en Santiago Y Licey en la capital Que ese es el partido reasignado Entonces, con relación Licey termina con dos partidos El día sábado 17 Con los toros y con las estrellas El duelo de las estrellas es el duelo de primera hora Que fue el más reciente encuentro pospuesto Que fue el 4 de noviembre Ingeniero, creo O 15, 15 de noviembre En las lluvias Pero la cuestión es David Lo que te quiero decir es que hace rato Que no se suspende Quiero decir que el escogido Puede ser Licey también Pero déjeme decirle esta Que te vuela Las estrellas, perdón, los toros Cuatro partidos por jugar Águilas y Baeñas Tigres del Licey Tigres del Licey Y Tigres del Licey ¿Eh? Es decir que Espérate Quiero decir Que el escogido Se convertirá en liceísta Ay Porque a ello le conviene Que el Licey Barre a los toros Y que el escogido Haga su tarea El escogido debe ganar mañana Los gigantes clasificaron Con esa victoria Exactamente Y la derrota de los toros Los gigantes ya están En la post temporada Exacto Ya están en la post temporada Es decir que solamente queda un puesto Para tres equipos Eso es correcto Oye Lo que te quiero decir Es que los seis están involucrados Y los seis Al día de hoy Con Tres jornadas regulares Sin contar nada del sábado ¿Verdad? Que es como extra Por jugar Eso te indica a ti Una vez más Que tal y como la temporada pasada Se decidió todo Todo a última hora Y los gigantes Que parecían Que iban a jugar Por debajo de 500 Hoy día Tienen dos Por encima de 500 Comenzó así Comenzó la racha Comenzó a ganar Comenzó la racha Como bien dice el ingeniero No, solamente ellos tienen Uno en línea Porque había Perdido Perdieron el domingo Perdieron el domingo Sí, perdieron el domingo Pero comenzaron a jugar mejor Sí Una pregunta El domingo perdieron Cuatro a tres de las águilas Recuerda ese partido Asidentados ¿Asidentados? Sí, para ser un chaco Si fue asidentado Exacto Ingeniero Es que tú tienes que saber Cómo usar los términos Ah, ok ¿O no? Sí, muy asidentado Sí, hubo un triple chorro ¿Usted se desayunó? Hoy sí me cae bien ¿Usted? Sí, llama a David Que es el director de Atención Indira Ah, exacto Atención El director de Los sticks French toast sticks De Wendy's Las tostadas francesas De Wendy's Una pregunta Atención Mira, antes de que tú Me hagas esa pregunta Tú sabes cuál es que es David Yo no te quiero matar El hilo Hoy nosotros vamos a tener Como a las 7 y 45 Por ahí máximo No te escribí anoche Porque ya era muy tarde Cuando concerté Exacto O no le escribí a todos Siempre de estilo Con Omar Galán El baloncesto de San Cristóbal Terminó mal Y nosotros no podemos Ignorar eso Como un programa Serio Porque eso le hace daño Al deporte Primero en sentido general Y segundo Al baloncesto Ayer Me mantuve Después de la premiación Cuando ya me tranquilicé 6 de la tarde 6 y 15 Recabando información Buscando aristas Y tengo pues Un comentario específico Que decir Pero no quiero Ni siquiera prejuiciar La entrevista Ojo 7 y 45 Omar Galán Presidente de la asociación De baloncesto De San Cristóbal Recuerden que no terminó No comenzó La final Porque un equipo Se negó a salir En este caso El equipo de Ciro Pérez Frente a Madre Vieja ¿Verdad? Era la final La final no comenzó Para que ustedes tengan Una idea Y nada Y se quedó ahí Me cuentan que salieron Incluso a celebrar La gente que no quiso jugar Salió a celebrar El campeonato Una cosa bárbara Y adelanto Que la federación Está esperando Un apoderamiento Para proceder Porque evidentemente Si no te apodero No puede usted actuar Adelante ingeniero Y me disculpa Una pregunta ¿Qué es De verdad Es verdad Que Vladito Jugará con el escogido Y no está en roster Según un reporte En un hermano programa Claro Según Él estaría Pues disponible Para debutar Mañana miércoles Según La información Ofrecida Por un programa Hermano Grande En los deportes Pero hay otra cosita Por ahí Que dice Que la intención Real de Vladito Es ponerse El uniforme azul ¿Cómo así? Ponerse El uniforme azul En dado caso Que el escogido No clasifique La intención Original Si juega así ¿Pero cuándo? Si juega mañana No puede No En el reingreso Ah para el draft Ah ok Claro Claro Ok No yo pensé Que era un cambio Pero ahora La pregunta Que yo hago ¿Y el liste Está tan seguro Que va a terminar En primer lugar? Se orejean Ajá No no Y no necesariamente Pero yo soy Las Águilas Yo soy Las Águilas Y termino en primero Yo soy Las Águilas Y termino en primero Y nada más Por la maldad Yo elijo Vladimir Guerrero Y él tiene que jugar No necesariamente Y él se puede negar También Como lo hizo Porque no es un pelotero Porque no puede Si eso pasa No puede jugar aquí Ni en ninguna Liga del Caribe Exacto Pero Vladimir No hace un tipo De las Ligas del Caribe No claro Yo entiendo Pero Pero va a armar Un lío por eso Exacto Esa es una buena apreciación ¿Qué te digo? Hay un reglamento Tendríamos que leer Al pie de la letra Ese reglamento Del sorteo De nuevo ingreso Pero Son rumores Son rumores Exacto Uno no va A emitir Un juicio de valor Porque Es un rumor Yo lo cambio Yo prefiero esperar Que él deberá Su uniforme Y ahí hablamos Todo lo que el ingeniero Tiene pensado Pero espérate Pero no te pongas así Porque tú no sabes Pero yo lo cambio Como quieras Tú ves Tú ves Tú tienes que ejercer Un buen periodismo Lo cambio Pero es un rumor Tú lo has escuchado Él hablando de eso No pero lo cambio Escribió Un rumor Un agente cercano A él Habló de eso Te lo dijo Deje su opinión Para después Cuando suceda Entonces cuando suceda Usted descarga Exacto No pero no No es un tema No es un tema De Que usted lo cambio Para donde Ya no pueden hacer cambios La fecha de límite De los cambios Claro Pero no se puede hacer Claro Estoy totalmente de acuerdo Que en esta campaña No se puede hacer cambios Pero tú tienes que aprovechar Como ese boom El deseíto Y ese deseo Para tú aprovechar Ser inteligente Ok Tú quieres jugar con el I6 El equipo es que tú Jugó a tu papá Pero cuando lo van a cambiar Mi hijo Para la temporada muerta Ah ok El próximo año El próximo año Exactamente El próximo año Yo lo cambio Por una serie De jugadores novatos Que el escogido Necesita muchachos El escogido Necesita Porque el escogido Necesita jóvenes Pero yo te aconsejo No emitir Ningún juicio de opinión No pero yo Porque ahorita Viene el ladito Y dice eso es mentira Y lo escribe Y ahí queda Entonces ahí usted queda mal Exacto No todavía Pero yo te estoy diciendo El ingeniero Que se fue con el amada Y el ingeniero Que se puso a hablar esto Y aquello Es eso De eso Se lo aconseja a su amigo Y después que no la madre fue Diciendo que no iba con los ya El único que le puede dar A los cuartos Los yankees Porque Toronto Ni ha querido ni filmarlo ¿Qué es esto? Pero tú la tienes En contra de me Toronto no ha querido ni filmarlo Porque yo hace rato Con un jugador de ese nivel Yo lo habría filmado Y lo habría asegurado Por unos años Como lo han hecho Con los demás novato Y con él no le han hecho nada No sé Entonces La diferencia Entre Estrellas y Toros Es dos partidos Con cuatro por jugar Uno para forzar Entre ellos dos Entre ellos dos Hay juegos Estrellas y Toros Nuevamente Todavía quedan o no Bueno no Los Toros Tienen cuatro partidos Águilas Lisei Lisei Exacto Ya no quedan partidos directos Entre ellos El último fue el fin de semana Todo depende de ellos Me hubiese gustado Partidos directos Exacto El único partido directo Y eso no hay duda Ahí no van a venir Los comentarios Que siempre vienen Exacto Que si regalaron Fulano El equipo C Lo mismo Mira Qué es esto Está cabecilla El hombre No está escuchando un rap Ah No está escuchando un rap Qué es esto Qué es esto el único partido directo en esta recta final es el de Leones y Estrellas mañana, luego de ahí pues entonces cada cosa dependerá y será verdad que es verdad que a Licey le conviene que le escogió a tener a Robins no tienen que viajar tanto se divide en gastos la gente, a Alberto Espinares Brian Mirabal aquí en los 431 este tipo es como inentendible ahora este tipo de un subida una montaña rusa de cambios tú te vas a ir a Licey el frenado se le escogió estadio lleno contra las águilas estadio lleno señores, piénselo bien piénselo bien ese sábado deben estar los dos equipos A el equipo A de Licey jueguen duro ese día el escogido es lo que tienen que hacer su diligencia y ganar mañana es el primer paso si ganar mañana si ganar mañana ya no puede perder bueno si ganar mañana no puede perder y le quedan ¿cuántos partidos? 4 partidos no puede perder es posible llegar a 7 juegos consecutivos solamente claro que es posible las rachas es pelota las águilas ganaron 7 el único equipo que ganó 7 consecutivos este año las águilas se van a el único problemita es que se van a enfrentar 3 veces contra los gigantes que están ya ustedes no y el problema del electrodoido la ruta eso es otra cosa pero si a eso vamos se van a enfrentar equipos que están clasificados el problema de esos equipos clasificados es que están peleando la primera posición es el único inconveniente que no van a regalar no a menos que ya los gigantes que digan ya no podemos llegar a la primera posición no pueden llegar a la segunda yo no te digo que cuando resten dos partidos descansen a sus estelares y todo esto porque tampoco van pueden ponerse en una situación de caer los gigantes no tienen chance de la segunda posición porque están a 5 y medio pero los gigantes tienen chance de caer a la cuarta posición si claro y entonces se ponen en frontera de un posible mini play-in que no es conveniente matemáticamente todo el mundo tiene su fin ya clasificado Águilas y Licei la primera posición los gigantes que están en el tercero no quieren caer en la cuarta porque fácilmente se encuentran con un play-in es decir que ellos quieren ganar por lo menos dos partidos más si pierden los cuatro en dado caso las estrellas ganan los cuatro ¿me entiendes? se complica el asunto entonces los gigantes van a acelerar y no van a dar disque pie con bola como dicen o sea van a meter mano van a meter mano y no van a descansar a sus jugadores porque saben que si pierden van a caer a la cuarta posición y en la cuarta posición fácilmente hay una frontera con el mini play-in me está escribiendo Jansen y me dice que Jansen Pujolsky me dice que los gigantes están fuera de play-in lo que sucede es que las estrellas están a cuatro partidos con cuatro partidos por jugar y pues ah bueno si es que es con relación a los toros entonces ya los toros están a seis partidos o sea no hay posibilidad alguna de que la quinta posición están a seis partidos aquí tengo la posición de Liu clasificado directo clasificado también sin play-in que grande eres Jansen Pujolsky gracias Pujolsky el mejor cronista que tiene mañana deportiva tres el número mágico de las estrellas con mini play-in y cuatro el número mágico directo de las estrellas cuatro el directo y tres con el mini play-in exacto después los tres equipos ya clasificados tienes razón ahí buena y precisa esa puntualización vámonos entonces a una breve pausa ya repito los muchachos informaron de que de que no hay partidos en el día de hoy hay una conferencia de prensa de la federación dominicana de béisbol relacionada al clásico mundial de béisbol en el séptimo cielo del estadio Pizqueya en la mañana de este día para hablar precisamente de la conformación o de los detalles de la conformación de los equipos hay un tema interesante también sobre un rumor de un partido que se está protestando a las águilas ibaeñas si tendría alguna información o algo no, no tengo ninguna información oficial en ese sentido para esos temas está el presidente Vitelio Mejía Ortiz que es el único autorizado cuando se tratan de esos asuntos pero en términos personales yo no tengo ninguna opinión buenos días sí, buen día ingeniero buenos días la amable audiencia de mañana sí, buenos días señor Pujols adelante todo bien todo bien señor, sí qué bueno qué bueno una intervención rápida para invitar para recordarle a nuestros colegas de la prensa que a las 10 15 de la mañana los esperamos en el estadio Quisqueya en el área de prensa que va a ser dar una conferencia hoy un encuentro con los medios de la plana mayor de la Federación Dominicana de Béisbol y la gerencia del clásico mundial que va a estar ahí dando detalles del equipo y demás así que a nuestros colegas que sepan que a las 10 y 15 los esperamos ahí va a estar Nelson Cruz operaciones de béisbol Rony Linares el señor Vitelio Mejía estará el presidente Juan Núñez en fin el plano mayor del béisbol dominicano hablando del clásico mundial detalles importantes del equipo dominicano el clásico eso pues ya de aquí en adelante no se detiene esa maquinaria de informaciones recordarlo y por el otro lado hay que ver porque yo sé que estamos hablando del escogido pero hay que ver la dependencia del escogido de Estrellas y Toro porque ellos pueden ganar pero yo creo que si creo que una victoria de Toro y Estrella ellos lo complica es lo que yo entiendo o sea no es lo que es eso es lo que hablamos que su número de eliminación sigue estando en dos una victoria de las Estrellas son los Toros y una derrota del escogido va a ganar Charlie exacto entonces ya imagínate ellos pueden ganar y esos dos equipos que no se enfrentan a hacerlo también entonces es un tema amén de que como bien decía Satosky tú no quieres tampoco caer al cuarto en el caso de los gigantes que se te acerquen por el sorteo de reingres exacto por el sorteo y tú no quieres llegar en mal momento al todo contra todo tú quieres llegar por lo menos que tu récord esté por encima de 500 para el asunto de ritmo y lo demás o sea que de todas formas la tiene complicada el equipo del escogido porque no depende de ellos eso hay que hacer una madeja y una serie de detalles que hay que sumar y restar que complica un poco la cosa y sobre lo de Vladi o sea es un poquito no sé él va a jugar el miércoles pensando en el play y en el clásico cosas que yo lo veo bien pero él tiene que saber como es el ingeniero que hay algo que él no controla porque él no controla quien quede en primero o quien lo elija y como digo el ingeniero los drafts no son solamente para yo fortalecerme un draft es también para yo evitar que el rival me coja uno que me va a hacer daño eso es así o sea ahí como que eso se le como lo que dice a Toki ¿verdad? vamos a esperar que él no va a jugar y a partir de ahí ¡BAM! vamos a analizar y a teorizar porque ahorita nos quedamos en blanco y entonces nos guayamos analizando claro claro pero acá pero que esto es una liga de tontos es una liga de tontos y uno ha escuchado y ha visto muchas cosas y eso es así que yo quiero eso no es así donde hay cuatro que intervienen gracias Jansen vamos a continuar con el guion tenemos una entrevista en breve con Omar Galán dale el toque dulce a tus mañanas con la nueva friend toast Steve de Wendy's deliciosa tostada francesa cortadas a mano crujientes por fuera y suaves por dentro servidas con rico sirop disponibles de lunes a viernes de 10 y 30 de 7 de la mañana a 10 y 30 de la mañana y los sábados y los domingos de 7 de la mañana a 11 de la mañana pruébalas ya el desayuno perfecto para tener un buen día recuerda que Ecopetróleo Dominicana es una marca comprometida con el medio ambiente nuestras estaciones de combustible están distribuidas diseminadas en todo el territorio nacional para ofrecerte un servicio de calidad somos Ecopetróleo tu gasolina la gasolina de todos en Farma Extra te cuidamos de corazón visita nuestras 56 sucursales y recibe un 20% en todos los medicamentos lunes, martes, miércoles jueves, viernes no importa el día de la semana todos los días recuerda seguirnos en Farma Extra RD deliciosos platos de jamones indubeca para unir y compartir pero sobre todo disfrutar para ti para él y para toda la familia todo con jamón indubeca absolutamente todo sabe mejor indubeca orgullo dominicano estar pichado ya pasó de moda atención amigo motorista EG Motors es la goma y el tubo de los dominicanos deje de estar cogiendo lucha con una goma y un tubo de baja calidad tenemos la goma y el repuesto la goma y el tubo hecho especialmente para la República Dominicana con calidad internacional eso es solamente te lo puede ofrecer EG Motors la goma y el tubo de los dominicanos distribuye EG Import para todo el país además recuerda también usted camionero que necesita la pieza de su camión para que su camión esté en las mejores condiciones donde estamos en el kilómetro 28 el autopista Duarte con repuestos El Rubio ahí está Julio Rosa Julio Rosa con los brazos abiertos esperándote para ofrecerte las piezas usadas que necesitas de tu camión japonés ya sea de la marca Hino Mitsubishi Daihatsu en fin una diversidad de piezas para que tu camión esté en las mejores condiciones kilómetro 28 autopista Duarte ahí está Julio Rosa en repuestos el rubio causa ya regresamos